Bueno, señores, esto es lo que dice el asesor. Quizás de querido, otra vez lluvia, dice el asesor. Otra noche de descanso maravilloso. El efecto relajante de la lluvia es insuperable. Usted sabe que a mí me gusta dormir en sábanas bien planchadas. No sé de dónde me viene ese toque. Es algo que me puede. Además, mi compañera comparte el gusto conmigo, así que entre lluvia y sábanas recién planchadas, fue una velada típica del cine romántico de los 60. Qué tulé. Sábanas planchadas. Un planchadito, qué lindo. Mire, le digo que el que me cortó la cena anoche fue mi querido amigo, súper informante de todo lo municipal, el gran, gran amigo mío, Caracufluo. 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 Así que le digo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Caracufluo? Tanto tiempo, el gusto de saludarte. Me dice, ruido en las fuerzas del SUAEM, pero ruido cargado de alegría. Antes de ayer y ayer fueron días de trámites judiciales para tratar de conseguir la libertad de los trabajadores detenidos. Escuche, asesor, me decía Caracufluo. Es posible que salgan tres. Si no es hoy, será mañana. No, será la semana que viene. Pero el gran ruido se está dando en torno al empleado exonerado. ¿Lo recuerda al famoso del mortero que el intendente exoneró? Bueno, la noticia es que podría volver a su puesto próximamente. Desde el Ejecutivo lo desmienten. Le digo a Caracuf, pero amigo, el hombre está exonerado, no puede volver. Y Caracuf me dijo, pero en el SUAEM especulan con que volverá pronto, si no inmediatamente. Lo despido a Caracuf y con este dato llamo a mi otro informante de la municipalidad, hombre que habla con el Ejecutivo, me atiende Gato de Iglesia, y con voz de hombre preocupado me dice, ¿por qué razón me llamás viejito? Le digo, ¿lo van a incorporar al exonerado sí o no? Eso no es una cuestión nuestra. Ya el intendente dio su opinión con la decisión. Ahora pregúntale a los concejales que no lo acompañaron. Guizardi, créame que sonaría fuerte la reincorporación del exonerado. Ahora, ¿será posible? ¿No será que le estoy dando una primicia? Tengo ni idea. Pero, bueno, no sé cómo será el trámite. A lo mejor le pueden haber pifiado en la construcción de la estrategia. En algún estilugio legal. Mericueto. Increíble. Guizardi, querido, Guizardi, amigo, me llama la divina, poco prejuiciosa, la querida flaca amiga Puerta de Shopping. ¿No? ¿Te acordás? Está tremendo. ¿Puerta de qué? ¿Puerta de Shopping? ¿Cómo van a poner esos japoneses? Ya sé, ¿por qué? Activista del movimiento cuartetero y una de las organizadoras del evento protesta que realizarán los muchachos del rubro el día 9. Mire, anote, ya está la lista hecha. 300 autos van a participar, 12 colectivos, 6 camiones y 5 combis por ahora. Muchos artistas, inclusive algunos hasta cantarán. Esta marcha es por la flexibilización de los protocolos y en su recorrido por la ciudad tratará de sumar adhesiones de los bailarines. Atención, Puerta de Shopping me dice que marcharán con una bandera que lleva estampada la imagen de Leonor. Esto es un adelanto porque la marcha va a ocurrir el 9. Así que... Ah, esto. Ah, mirá vos. Ah, mirá. Cuarteto igual trabajo. Ah, muy bien. Bueno, muy bien, asesor. Me gusta que me mande cosas. ¿Sabe quién fue el más buscado ayer? Esto es un chisme, una cosa. Se convirtió en el rey de la PlayStation 5. Bruno Lavaque. Resulta que Brunito tenía en su poder unas 20 PlayStation de las nuevas. ¡Uh! La última se la sacaron de las manos. El furor por tener la nueva Play se convirtió en una locura que reventó las redes. Todos locos por conseguirla. ¿Sabe quién fue el principal agente publicitario? Pablo Vegetti, que es amigo de Bruno. Entonces lo publicitó en sus redes que tiene muchos seguidores. ¡Oh! Y Sardi, hasta aquí llega mi presencia hoy y no me quiero retirar sin hacerle una preguntita al doctor porque dos días, tres días para un hombre de mi edad sin tener consulta con el médico es muy difícil. Doctor Shabak, tengo dos reuniones importantes en el mismo día y con cuatro horas de diferencia. Primero, ¿cree usted que llegaré a la segunda y en todo caso de ser posible me alcanzará con una dosis o debo reforzar? ¿Cómo la vacuna del cojista? Dos dosis, sí, dos dosis. Yo no sé, acá tengo la... ¿Cómo hago para entregársela? ¿Usted se la puede entregar? Yo le doy. Bueno, cómo no, ahí está. Dígale que en el caso de lo que pregunta, acá tiene la solución. Ah, están las introducciones. Sí, la solución. Y la solución. Bueno, muy bien. Y ahora en el corte se lo... Nico, ¿vos se lo podés entregar al señor? ¿Ahí está? ¿Qué hay que venir? Ahí está. Con cuidado. Sí, con cuidado. Eso para eliminar la grasa, ¿no? Los lípidos. Claro. Bueno, muy bien. Gracias, querido. Chao. Buena, linda información. Saludos a Puerta de Shopping.